Bien, vamos a pasar a terminar la última parte de lo que es generando el Chrome para hacer la copia de caché acá en Firebase Bueno, básicamente lo primero que vamos a hacer va a ser venir acá a Settings, a Configuración Vamos a Configuración de Proyecto Vamos a ir a Cuentas de Servicio, que está acá adentro Voy a tratar de cerrar este video en 20 minutos, si Dios quiere Un poquito largo, pero vamos a tratar de cerrar todo Cuentas de Servicio Y vamos a bajar un archivito .json, que es el que nos va a servir a nosotros para identificar nuestro proyecto con Firebase De esta forma podemos comunicarnos y mandar información a la database Vamos a apretar Generar Nueva Clave Privada Y vamos a poner Generar Clave Algo muy importante es tener esta clave guardada bien en un lugar que nadie pueda accederla ni compartirla con nadie Este archivo que se va a bajar es un archivo sumamente delicado Que si ustedes lo comparten con alguien puede ser que esa otra persona lo use para Poblar su base de datos o utilizar servicios pagos de Firebase con estas claves Les cuento una anécdota rápido, el otro día estaba creando un par de funciones y subo un repo público en mi cuenta Este archivo sin querer en un push de git y un bot que está recolectando claves privadas de gente que hace commits todo el tiempo Me detectó de la clave y la empezó a usar con un crypto miner para hacer algunas cosas medias delictivas O empezar a minar digamos con esa cuenta y las funciones de Firebase Es muy importante que tengan seguro esta clave y no la compartan con nadie Si tuvieron la desgracia de hacer ese push, Firebase se lo va a notificar A mi me lo notificó a los 5 segundos de que subiese repo Me bloqueó el proyecto y me recomendó cambiar la clave, lo cual lo hice Y bueno para los que quieren saber que es lo que se está corriendo por detrás en github para recolectar estas claves Es este script que encontré La misma documentación de google les dice que este script es el que se usa para obtener las claves Y simplemente lo que hace este script es escuchar todos los commits de github Y fijarse por las palabras claves secret key, private key Y lo que hace es que una vez que encuentra eso en algún commit de algún repo Guardas aquí y la empiezo a usar digamos para hacer otras cosas En este caso usar las funciones de Firebase que están pagas digamos con mi tarjeta para hacer cosas Gracias a Dios lo pude parar y no pasó nada Pero bueno si les llega a pasar ya saben que hacer Van a apretar generar clave Esto se les va a bajar un archivito .json Que lo van a renombrar si quieren porque es un nombre grande Yo ya lo tengo así que no lo bajo Típica palabra de tutorial Y vamos a ir a la carpetita donde tenemos el archivo nuestro En este caso scrape json test funciones Y yo le cambié el nombre y le puse service key .json Lo voy a poner acá dentro de esta carpeta que es donde estamos trabajando Y vamos a copiar lo que nos sugiere acá Firebase Para enlazar digamos ese proyecto con Este proyecto Firebase con lo que estamos trabajando Voy a pegar esto acá Bien y fíjense que ahora le tengo que poner donde tengo guardado ese archivito Así que voy a poner .barra y le voy a poner el nombre del archivo Service key .json Como pongo .barra es porque ese archivo está dentro de la misma carpeta funciones Donde estoy trabajando con el index .barra este archivito Una vez enlazado esto voy a tener que crear una función Una referencia digamos o inicializar firestore Para eso voy a crear un db que se va a llamar admin.firestore Pueden poner firestore acá y esto les va a generar digamos la instancia para poder crear la referencia y poblar la base de datos Esto es muy importante que lo pongan acá y que no lo pongan de arriba del initialize app Porque les va a saldar un error que nos inicializó primero y se creó esto Bien Simplemente lo que teníamos acá era un response que tenemos llamado repo Yo le cambié el nombre y le puse el json response Json response Y acá le voy a poner directamente un method que va a ser el get Esto se pueden como no detallar Lo detallo yo para decirle que lo que estoy haciendo es explícitamente ir a buscar información A la página de json placeholder Y una vez que ya tengo el json acá Recuerden que en el video anterior vimos la respuesta que nos trae Voy a generar una referencia Db collection Déjenme ver si esto lo puse bien Ahora la configuración inicial de Ah firestore es con esto Perfecto O sea que una vez que lo inicializamos Es indiferente poner el punto y coma acá Una vez que lo inicializamos Ya podemos crear la colección Y dentro de la colección le voy a poner create json test Ese va a ser el nombre de la colección Voy a ponerle user test Ese va a ser el nombre de la colección Donde se van a poner todos los usuarios Que están en el endpoint json placeholder Voy a crear un documento Dentro de esa colección El cual le voy a pasar El id de cada uno de los usuarios Fíjense que esto Es un json array Array Que tiene varios json objects Cada uno de esos json objects Tiene un id único El cual lo identifica Voy a usar esta id para tener el nombre del documento Entonces voy a poner json response Y como es un array de json objects Voy a acceder al primer objeto de ese array Y a su id Pero muy importante es Saber que no podemos pasar directamente esto Como el nombre del documento Sino que le vamos a pasar Como Un path Un path bien Digamos En el string del documento Entonces vamos a transformar Digamos esto A un nombre de documento válido Y le vamos a acceder Todos los valores de ese documento Entonces lo que estoy haciendo simplemente acá Es Pasarle todos los valores Que están dentro de ese objeto Entonces Json response De la posición cero Es todo este objeto Y lo estoy pasando a ese documento Simple y llanamente Si nosotros ya compilamos esto Podemos ir a la consola Vamos a poner Firebase deploy Bien Yo acá ya tenía hecho unas pruebas Scrape json test Dejame ver si hay un mismo nombre Si Una vez que A ustedes se les compile Les va a aparecer Una url Una La misma url Que vimos en el video anterior Es la misma Entonces Pueden copiarla Esa url Yo Como ya tengo subido el proyecto No me la va a A copiar Ya no me la va a dar de vuelta Pero ya la tengo Si no En functions Acá Tienen la url Acá abajo Si no la encontraron Pueden ir acá Funciones Les va a aparecer Les va a aparecer La que tienen La copian Y la pegan En el navegador O con cvrl La pueden Curl Acá la pueden pegar Digamos Y La pueden ejecutar Vamos a hacer un clear De esto Entonces Dejame ver si tengo Copiada la url Bueno La tengo mal No la tengo copiada Así que la voy a copiar Acá A ver si la copié Bien Vamos a esperar Se acaba de subir Bien Perfecto Y vamos a apretar Enter Déjeme ver acá Me daré a decir Datos cargados Veamos Si está todo bien Jason response Get Perfecto Veamos Si está bien Lo que estoy ejecutando Es esta url Ni más ni menos Vamos a registros Acá en registros Van a poder ver Si le saltó algún error Ocurrió un error Dice Reference error Res is not Defined Dice Entonces veamos Res No está definido Bien Entonces lo que tenemos mal Es que Tenemos que pasar Response Y no res En este caso Estaba mal puesto Así que vamos a volver A hacer el deploy Eso se debería arreglar Bien Y mientras hacemos El deploy Nosotros lo que esperamos En este caso Es que venga acá Y que Nos ponga Una colección Que se llama Scrape User Test Y nos ponga El usuario Cero Digamos En esa En esa colección Bien Esperemos que sea El deploy Mientras tanto Yo les quiero explicar Algo Lo que estoy haciendo Ahora Es simplemente Ver que funcione Con esto Que es la El endpoint Digamos con una URL Que yo aprieto Y va y lo tendría Que poner a Firebase Y después Que yo haga esto Recién ahí Le voy a poner El cron De un minuto Para que cada un minuto Se mande la petición A A Firestore Pero me quiero asegurar Primero de que funcione De esta manera Y una vez que haga eso Lo único que hago Es venir acá Copiamos esto Le decimos que lo haga Cada un minuto Y Listo Recuerden que tienen que tener Habilitado El plan Blaze Pago por uso Para usar esto Bien Ahí se deployó Volvamos a Ejecutar La función Bueno Volvamos a copiar La función Donde la tenemos Acá Panel de control URL Lo ejecutamos acá Y esto nos devuelve Que los datos Fueron cargados A Firestore Pueden tardar Los datos En cargarse Porque recuerden Que cuando ustedes Ejecutan una función Hay una computadora Detrás que recibe Todo el código De la función Y que es lo que hay que hacer Donde se tiene que ir A poner los datos Y hasta que pasa eso La computadora Se tiene que prender Ir A hacer lo que tiene que hacer Y después se apaga O se queda en estado Standby Entonces esa computadora Que corre detrás De la función Ustedes la pueden mantener Caliente o warm Digamos Hay un video En el canal De Firebase Oficial Que muestra Cómo mantenerla Despierta siempre Para que No tengan que Levantar la máquina Cada vez que hacen Una petición Igualmente si hay peticiones Que se hacen En un lapso De no sé Un par de minutos La computadora Siempre va a estar Prendida Y no se va a apagar Digamos Entonces van a tener La respuesta más rápido Pero siempre tiene Un pequeño delay En la primera request Bueno Acá fíjense que Vino y nos puso El documento Con todo acá dentro Entonces ya tenemos Nuestros datos copiados A Firebase Perfecto Y ahora Simplemente si quieren Traer todo Podríamos hacer Un A ver Si anda bien esto Podríamos hacer Bien Déjenme Poner esto Acá dentro Perfecto Ustedes ahora Lo que O sea Lo que Lo que estoy haciendo Acá es simplemente Decir bueno Ahora voy a acceder A todos Los documentos O sea A todos los objetos Que están dentro De ese JSON Array Para ponerlos a todos Directamente En Firestore Entonces lo que voy a hacer Acá va a ser crear Una variable Que se llama El objeto Voy a tener El JSON response O sea Va a ser Ese objeto Y voy a tener El ID Voy a ponerle Dock ID O sea Va a ser Objeto Punto ID Y acá Lo que voy a hacer Simplemente Es reemplazar Esto por Dock ID Y acá Simplemente Lo que voy a hacer Va a ser Reemplazar Esto por Objeto Perfecto Entonces ¿Qué es lo que Va a hacer acá? Vamos a Compilar esto De vuelta Hacer el deploy Entonces ¿Qué deberíamos Esperar de esto? Lo que vamos a esperar Que vaya Haga un for Venga En este JSON array Busque todos Los objetos Que están dentro De este array Y me los sete A todos Dentro de La colección Scrape User Test Perfecto Entonces Esto Ya debería funcionar Para poner Todos Esos objetos Dentro de Firebase Después Lo que vamos a ver Es Como ponerle Un callback Acá Porque Ustedes están Seteando los datos Pero estaría bueno Saber cuándo Se terminan de setear Y si hay un error En el seteo De los mismos Entonces Por cada uno Tenemos que tener Un callback Fíjense que el callback Está en el punto Get Siempre Que le dice El den y el catch Pero también Se puede hacer En el set Para decir Bueno Terminé O no terminé De setear los datos Un problema En setear uno De los datos Bueno Eso también Lo pueden Lo pueden ver Veamos Que esto termine Ahí termino Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser ejecutar De vuelta la función Y eso debería ir Leer todos los documentos Todos esos objetos Dentro del array Y traerlos acá Dentro de JSON User test Fíjense que Puede tardar un ratito A veces no se ve Reflejado En real time Pero Créanme que funciona Como les digo Puede tardar un ratito Porque se tiene que Levantar la máquina Si se apagó Y realizar eso Así que Vamos a esperar Hasta tanto Vemos que Esto está todo bien Length Perfecto Bien No debería haber ningún problema Vamos a ajustarlo También de acá Datos cargados Tarda Tarda su tiempito Tienen que esperarlo Uno más Vamos a ejecutarlo Muchas veces Hasta que lo haga Esto de ejecutarlo Muchas veces No vale la pena Porque ya la mandó Ahí está Ahí mandó la petición Y simplemente Hay que esperar No más O sea Mandamos la primera Yo ahí apreté Muchas veces Enter Para Para mandarla Más veces Pero no tiene sentido O sea La mandan una vez Y ya una vez Es suficiente Bueno Y acá fíjense Que tienen todos Los documentos Que están acá adentro Fíjense Ordenados por ID Su documento Y toda la información De ese objeto Dentro de cada uno De los documentos Y como pueden ver Cada uno de los documentos Tiene su tipo O sea Número Esto es string Esto es un map De objetos Adentro O sea Un objeto de tipo map Que tiene clave de valor Y ya tienen Digamos Todo Todo su Documento Seteado Con estos valores Bien Vamos a volver A setearlos Fíjense Que como ya están Seteados No los vuelve A setear Directamente Si hubiera Uno nuevo Un documento nuevo Si hubiera Más documentos Acá Los pondría Solamente a ese Perfecto Y ahora Lo único que deberíamos Hacer Es Vamos a A ponerle el Chrome Entonces para ponerle el Chrome Vamos a la parte de SQL Functions Acá Copiamos esto Y vamos a reemplazarlo Ahora en vez de De tener Todo ejecutado Con una URL Vamos a hacer que se ejecute solo Cada cierto lapso de tiempo Vamos a hacer que se ejecute Cada un minuto Y vamos a ponerle acá Se ejecutará Cada un minuto Perfecto Y le vamos a poner Vamos a guardar esto Y vamos a Volver a Deploadar Perfecto Van 17 minutos Ya con esto debería Funcionar bien Cada un minuto Me debería Mandar los datos A Firebase Lo voy a Voy a borrar Este dato El sexto Eliminar documento Voy a eliminar Este otro también Solamente para que venga Y lo sete de vuelta Y a mí se vea Que se setea Voy a dejar corriendo El registro acá Vamos a dejar que esto Yo creo que esto persigue Esto es porque ya tengo Una función acá Y como la función esta Que exporto acá Le cambio el nombre Se llama Scheduled function Me pide reemplazarla Así que le pongo que sí Le pongo yes Y ahí me está subiendo Digamos Reemplazando esa función Vea Y me borro la otra función Con el otro nombre Y ahora me va a poner Esta otra Vamos a Esperar acá Perfecto Todos los registros Bien Solo apretamos acá Por el tipo real Perfecto Y vamos a esperar que Esto Se ejecute Y una vez que esté Compilado Perfecto Este ha compilado Ahora lo único que deberíamos hacer Es esperar por los valores 3, 6 y 8 creo Que borré Fíjense que todavía No se ejecutó nada Está esperando ese minuto Vamos a ver Acá si se ven reflejados Sus valores En tiempo real O sea Debería ir Buscar todo de vuelta Y ponerlo acá Esperemos ese minutito Y una vez que pase ese tiempo Lo va a poblar Y ya lo tienen configurado Cada un minuto Esto se va a ejecutar Y pueden ponerlo Que por ejemplo Cada un día Vaya y busque los datos O cada una hora Vaya y los busque Hay una página No quiero perderme Cuando venga y les ponga Los datos Pero simplemente Fíjense que acá Dice ejecutar Acá un minuto Entonces ya vino Y lo ejecutó ¿No? Vino y lo ejecutó Una vez Entonces ahora Deberían estar los datos Veamos Los datos que faltan Digamos Como pueden ver Acá vino Y puso el dato 8 El dato 6 Fíjense que ahora Se está ejecutando Cada un minuto Vamos a ¿Dónde era? Acá Les quiero mostrar Que hay una página Que se llama No sé si le guardé Como Favoritos Acá está ChromeTabGuru Y acá pueden Ustedes Fíjense que dice Minutos Horas Días Meses Y días de la semana Ustedes pueden poner Que un día de la semana El tercer día de la semana En el mes 10 Que vendrá siendo octubre En el día Del mes 10 Por ejemplo El 10 de octubre A las Digamos 5 Y 10 Entonces dice A las 5 y 10 Del día Del mes 10 Que sea octubre Y en el día Miércoles De octubre Se va a ejecutar esto Entonces ustedes Pueden copiar esto Directamente Y lo pueden poner Dentro de El schedule Eso está más explicado Directamente Acá Fíjense que ustedes Lo pueden poner así Y eso es todo O sea Con eso ya No debería entrar Ningún otro problema Así que Esto se les va a Seguir discutiendo Cada un minuto Espero que les haya servido Comenten alguna duda O sugerencia Suscribanse Si les sirvió el video Va a haber muchos más De estos Y Denle me gusta Si les sirvió Espero Que bueno Les haya servido Hasta luego